¡Suscríbete al canal! 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 de los sims 3 o los que con un parche vale y bueno una vez terminado eso pues ya digo, descargáis el crack, extraer aquí y nos saldrían estos dos archivos que le daríamos a copiar o cortar y ahora nos iríamos a nuestro equipo o mi pc o como quiera que se llame, o computer, lo que tengáis vosotros al disco local program file files files, pues mira, porque no me sale, pues files y ahora buscaríais los no, jamachino los sims 3, iríamos a la cartera de los sims 3, vale, no a la de no a la de cualquier expansión, a la de los sims 3, a la del juego original game, bin y creo que aquí, ¿no? me parece que sí, no estoy muy seguro ahora sí, 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 era aquí, era aquí y pegar y sí, le damos a copiar y reemplazar y a copiar y reemplazar las dos cosas, ¿vale? y bien, ya tendríamos nuestra actualización puesta, ¿vale? ya tendréis vuestra actualización y ya sabéis, si tenéis algún problema me lo podéis poner por los comentarios sobre todo al que al que me puso el comentario de que hiciera el vídeo espero que lo hayas entendido y y ya sabéis que si tenéis cualquiera de vosotros algún problema me lo ponéis por los comentarios y yo os lo intento solucionar a ver como pueda porque ya digo que yo nunca he hecho una de estas actualizaciones, ¿vale? espero que sea así es lo que he entendido por medio de la página esa lo que había que hacer y bueno, ya sabéis que si tenéis alguna duda me lo podéis decir por los comentarios en el que hayamos 10 minutos y bueno, ya digo ante la duda poned el comentario y ya está no os quedéis como tontos ahí ay, mira, tengo un problema bueno, por no molestarle no voy a hacer nada no, hombre vosotros comentario y yo sin duda sin problema lo resuelvo hombre, quizá cuando ya tenga si es que algún día llego a mil suscriptores diez mil ya me costaría un poquito más lo de los comentarios, ¿vale? pero bueno mientras tenga estos poquitos suscriptores que por cierto ya llevamos 80 un buen récord pues siempre puedo responder a los comentarios, ¿no? y bueno, recordad que la semana que viene antes de este vídeo habré subido uno de Minecraft sobre cómo hacer un baño en Minecraft muy interesante podéis verlo también está en mi canal y os digo dejaré todos los links en la descripción del vídeo y bueno recordad que la semana que viene no voy a subir vídeos porque me voy de excursión ¿vale? estoy en sexto y me voy de excursión de fin de curso así que no esperéis ningún vídeo porque estos son los dos últimos hasta la semana que viene no pero la semana que viene de la que viene sí que traigo más vídeos ¿vale? y bueno esto es todo por hoy espero que os haya gustado si tenéis algún problema comentar y bueno aquí es el vídeo de hoy y un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!